Me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces en control, y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. El hombre lobo es una de las criaturas legendarias más conocidas en todo el mundo. Se caracteriza por su gran ferocidad, fuerza, astucia y rapidez, para desgracia de quien se cruce en su camino. Pero el hombre lobo solo puede permanecer en ese estado animal por unas horas, cuando sale la luna llena. Hoy en día ya casi nadie cree en este mito. Pero, ¿y si os digo que el primer asesino en serie español era un auténtico hombre lobo? Es el caso de Manuel Blanco Roma Santa. Bajo su apariencia de hombre débil y frágil se encontraba un perverso asesino en serie que en las noches de luna llena se transformaba en un sangriento hombre lobo. Roma Santa, el licántropo de Ayarid, sembró de terror a todas las villas de la comarca. Esgos, Ourense, España. En 1809 nacía Manuel Blanco Roma Santa, aunque en su partida de nacimiento constaba como Manuela, puesto que al nacer los padres creían que se trataba de una niña. Estudios recientes por parte del forense Fernando Serrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia, indican que Roma Santa era en realidad un ser hermafrodita. Tenía órganos sexuales femeninos, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. De ahí que su identidad sexual fuese una incógnita para sus coetáneos. Manuel Roma Santa era una persona culta, de apariencia agradable y servicial con todo el mundo. Sus vecinos lo veían como un buen ciudadano y un gran conocedor de los bosques gallegos. Aunque era un buen estudiante, Manuel decidió dejar la escuela para ponerse a las órdenes de su tío Ramón en una sastrería. Allí aprendió el oficio de sastre y también el arte de los jabones y los perfumes. Pero a Manuel había algo que le llamaba la atención en su tío. En las noches de luna llena, su maestro desaparecía y regresaba a los pocos días con heridas y arañazos por todo el cuerpo. Ramón nunca quiso explicarle a su sobrino el porqué de sus extrañas desapariciones. Pero un día, el joven Manuel decidió seguirlo hasta el interior del bosque y allí, en una tenebrosa cueva, descubrió que su tío se había convertido en una bestia sobrenatural. Tras semejante trauma de ver a su tío convertido en un monstruo, Manuel decidió dejar su profesión de costurero y comenzar su andadura como vendedor ambulante y comerciante de manteca. Incluso al mismo tiempo, se puso al servicio de los vecinos para leerles y escribirles sus cartas. Manuel tenía 25 años y su vida transcurría tranquilamente. Hasta que de repente, algo cambió en él. Roma Santa había despertado el animal que llevaba dentro. Su primera víctima fue Vicente Fernández, el alguacil que le iba a embargar la tienda donde trabajaba en ese momento. Los dos salieron a dar un aparente y tranquilo paseo, dispuestos a llegar a un acuerdo. Pero Vicente jamás regresó. A pocos kilómetros, en la cercana localidad de Par de B, encontraron finalmente el cadáver descuartizado del alguacil. Y 14 meses después, el juzgado de Ponferrada condenó a Manuel a 10 años de prisión, ya que la mujer de Vicente lo había visto marcharse con él, y era el más claro sospechoso. Pero Manuel decidió no entregarse a la cárcel, y tras ser declarado en rebeldía, los oficiales iniciaron su busca y captura. Manuel ya no era Manuel. Ahora era Roma Santa, el fugitivo. El hombre lobo había nacido. Mientras tanto, Roma Santa, huido de la justicia, decidió instalarse en la pequeña villa de Rebordechao. Allí rápidamente adaptó su actitud a la de un vecino más. Y con la amabilidad que le caracterizaba, empezó a solucionar la vida de aquellas gentes y a ganarse su confianza. De nuevo, Roma Santa empezó a trabajar como tejedor, un oficio propio de mujeres en aquella época. Algo que le hizo ganar fama de afeminado. Además, continuó ejerciendo como vendedor ambulante y como acompañante, sobre todo, para mujeres que necesitaban atravesar bosques para llegar a su destino. Un lugar al que desgraciadamente nunca llegaban. El modus operandi de Roma Santa era siempre el mismo. Una vez entrados en la frondosidad del monte, la bestia mataba a su víctima a mordiscos, y ayudado por sus descomunales garras, la devoraba. Unos crímenes cometidos siempre bajo la luz de la luna llena. Al igual que su tío Ramón, Roma Santa se había convertido en un hombre lobo. La vida lejos de su tierra natal parecía irle bien. No levantaba sospecha alguna y seguía con su venta ambulante de grasa y manteca. De hecho, era bastante probable que la grasa que vendía procediese en realidad de sus propias víctimas. Algo tremendamente macabro. Y por lo que le llegarían a apodar el Sacamantecas. Asimismo, Roma Santa ganaba un dinero extra vendiendo las pertenencias de sus víctimas, al creer que nadie se daría cuenta de su procedencia. Pero los buenos tiempos empezaban a disiparse. La desconfianza había empezado a generarse entre los vecinos, que miraban recelosos a Roma Santa. Ya nadie quería ser acompañado por él. Aquellos que lo hacían ni regresaban ni se volvía a saber nada de ellos. Al menos de forma real. Roma Santa les entregaba a los vecinos cartas falsas, haciéndose pasar por las víctimas. En ellas escribía inventadas aventuras para tranquilizar a los familiares. Así nadie podía atar cabos ni sospechar nada raro. Era la coartada perfecta. Aún así, el escepticismo fue creciendo entre los vecinos, al terminar reconociendo ciertas prendas y objetos personales de sus desaparecidos familiares. De este modo, Roma Santa no tuvo más remedio que poner tierra de por medio. Y con la excusa de vender sus productos en Portugal, tomó todas sus pertenencias y abandonó la pequeña aldea de Rebordechao. Dispuesto a deambular. Dispuesto a seguir asesinando. Roma Santa emprendió entonces una variada travesía. No sólo llegó a Portugal, sino que recorrió Lugo, la provincia de Castilla y León e incluso Toledo. Cada localidad que visitaba era un reguero de sangre y desapariciones. Su rastro era ya demasiado evidente, su detención ya casi inevitable. Y así fue. En la localidad de Escalona, Roma Santa era arrestado y llevado posteriormente hasta Yariz para su juicio. Una vez preso, Roma Santa reconoció haber matado sólo a 9 personas. Y aunque realmente no se conoce la cifra exacta, se estiman al menos 17 víctimas mortales. Ante el tribunal, el licántropo llegó a explicar el porqué de sus asesinatos. En sus propias palabras, la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes de aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control, y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos animales hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. En la causa número 1178, causa contra hombre lobo, de los juzgados de Yariz, datada de 1852 y de unas 2.000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa aludía a su licantropía con el siguiente y surrealista testimonio. Los otros dos lobos venían conmigo. O al menos creía que eran lobos, hasta que cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Juntos atacamos y nos comimos a varias personas. Teníamos hambre. Señala el escrito. De hecho, el propio Manuel explicó ante el tribunal que sus macabros asesinatos estaban motivados por un sortilegio. Una bruja le había maldito, y desde entonces no podía controlar aquel impulso salvaje por matar y comerse a sus víctimas. Pero ante las preguntas incesantes del fiscal, Roma Santa también declaró que aquella maldición solo duraba 13 años, y que la semana anterior se había terminado el plazo y se había curado. El juicio duró aproximadamente un año. Hasta que el 6 de abril de 1853, el juez de Yariz dictó su sentencia. Manuel Blanco Roma Santa tendría que recompensar a la familia de cada víctima con una indemnización económica. Y lo peor de todo, Roma Santa era condenado a pena de muerte. Entonces, el abogado defensor de Roma Santa, asesorado por un hipnólogo, alegó que no había pruebas suficientes contra el acusado. Que una simple confesión no aseguraba que fuese el verdadero autor de los crímenes. Incluso solicitó piedad a la mismísima reina de España, Isabel II, y consiguió llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia para que lo revisasen. Y para sorpresa de todos, la soberana acabó sustituyendo su condena por una de menor cargo. ¿La razón? Una posible enfermedad mental que la impedía ser pleno dueño de sus actos. De este modo, gracias al indulto real, el hombre lobo de Ayarid consiguió salvar su vida. Los mitos fueron una constante a lo largo de la vida de Roma Santa. No solo por la leyenda de su licantropía, sino también por las historias que surgieron en torno a su muerte. Algunas teorías apuntan a que murió en la prisión de Ayarid a manos de sus compañeros de Zelda. Otras versiones cuentan que huyó por los bosques que tanto conocía. Hasta hay expertos que señalan su muerte en 1863 por un cáncer de estómago en una cárcel de Ceuta. Manuel Blanco Roma Santa es considerado el único caso documentado de licantropía clínica. Además, en toda la historia de la humanidad, fue la primera y única vez que se enjuició y condenó legalmente a una persona tratándola de hombre lobo. El caso de Roma Santa es tan popular que incluso su historia llegó a la gran pantalla en varias ocasiones. Ejemplos de ello son El Bosque del Lobo, dirigida por Pedro Olea en 1971. O Roma Santa, La Caza de la Bestia, de 2004, y con Paco Plaza a la dirección. Aún hoy, la vida y las obras del considerado como primer asesino en serie español siguen calando hondo en las tierras de Galicia. Según cuentan sus vecinos, en los montes de Orense, cuando llega la luna llena, todavía se escucha el aullido de Roma Santa. O al menos, es lo que dice la leyenda. En las tierras de Orense, a principios del siglo XIX, un perverso asesino en serie se transformaba en una sangrienta bestia en las noches de luna llena. El terror estaba sembrado por todas las villas de la comarca. Un hombre lobo andaba suelto. Era Roma Santa, el Sacamantecas, el licántropo de El正 de Orense, o servicio de la.ir sexy de Orense, alincuador de Orense. Enатаcasicas, el licántar de Orense, el Councillor翔 They que era del surctato. Era female eingajir. El formalismo do bringe essas conversa sobre la luna. dein couleur de Orense, elrogene, la